Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer este bordado de burbujas. Lo primero que vamos a hacer es marcar círculos de diferentes tamaños sobre una tela negra. Tiene que ser negra para que nos dé el efecto que queremos. Voy a empezar siguiendo el contorno del círculo con una puntada que se llama Pespunte. Vamos a avanzar medio centímetro, salir y volver a entrar por la puntada anterior. Después por la parte de abajo volvemos a recorrer medio centímetro y salimos por la puntada anterior. Este punto es muy fácil y lo vamos a usar en todo nuestro diseño. En esta ocasión para el contorno estoy utilizando hilo blanco, solamente una hebra. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los materiales. Así vamos a ir completando todo el contorno hasta llegar a la mitad. Después vamos a bajar si nos sobró hilo y hacer unas pequeñas líneas para formar efectos de brillo. Ahorita les explico por qué no vamos a cerrar el círculo completo. Vamos a seguir en la parte de arriba, como les comentaba dejando un pequeño espacio al inicio para que esto nos dé el efecto de una burbuja real. De igual manera si te sobró hilo puedes bajar para hacer efectos de brillo. No te preocupes por la forma a seguir ya que este diseño es muy libre. Simplemente creando unas pequeñas líneas vamos a poder dar ese efecto. Vamos a comenzar con el color fuchsia. De igual manera vamos a utilizar pez punte, pero esta vez voy a utilizar dos hebras de mi madeja. Yo corto mis hebras de 30 centímetros y para hacerlo las mido de mi muñeca a mi codo. Si te fijas voy siguiendo el contorno de la burbuja, pero con una pequeña separación de la tela. Y en esta ocasión voy a realizar tres líneas. Estas líneas las vamos a ir alternando para que se vean un poco desfasadas la una a la otra. Lo hacemos así para que esto nos dé un efecto difuminado. Como te decía, el diseño de la burbuja es muy libre. Tú puedes ir viendo, dependiendo de tu gusto, qué tantas líneas agregas para que se vea más realista. Ahora voy a continuar con el color verde y en esta ocasión voy a hacer la puntada pegada a la línea blanca que hicimos anteriormente. No te preocupes si no se ve ya que es lo que queremos para que dé un efecto de difuminado. En esta ocasión voy a hacer dos líneas. Voy a parar donde termina la línea blanca y voy a seguir muy pegadito en la parte de abajo. Ahora vamos a continuar con el color azul. Este predomina un poco más en nuestro diseño. Por la parte de arriba voy a crear dos líneas también de azul. No olvides que las líneas que hagas las tienes que alternar como si fueran una pared de ladrillos. En el diseño de la burbuja lo único que tienes que procurar es que las líneas que hagas sean más pegadas a los bordes que al centro. Si empiezas a cerrar mucho vas a perder el efecto de una burbuja. Con el azul puedes invadir un poco más pero igual que sea pegado a los bordes. Ahora voy a colocar el color lila. Del color lila solamente voy a hacer una línea. Recuerda que de todos los puntos de color utilicé dos hebras. Solamente del blanco utilicé una. Con el lila fui bajando un poco más pero igual quedándome cerca de los bordes. En burbujas pequeñas sería de la misma manera procurando de igual manera quedarnos pegado a los bordes. Y si quieres ahí puedes utilizar solamente una hebra en todos los colores. Para terminar volví a colocar una hebra de color blanco para hacer otros efectos de brillo. Cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Y así es como nos quedó nuestro diseño. Si te gustó dale like y suscríbete y si te animas a hacerlo puedes mandarme fotos a mi Instagram. Espero te haya gustado.